Tú también fuiste a Dios, tú no estás aquí rugiendo, pero tú también querés rugido. Te huyeron y te echaron redoma, aquí el aceite en tu cabeza. Andile yo soy el David que vino a mochar la cabeza a volar, pero yo vine a ver este gigante. Andile me huye, me huye, me huye, me huye. Y le es que me está menopreciando. Andile menoprecio, el menoprecio, el salto yo. Y le es que me está menoprecio, el salto yo. Y le es que me está menoprecio, el salto yo. Y le es que me está menoprecio, el salto yo. Y el gruto ha matado. El gluto ha matado. El gruto ha matado. Un ejército del cielo, el ángel, a la zona, el bien, el bien, el santo, o trajo en su caballo blanco, o banda, un ejército del cielo, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel. Un ejército del cielo, el ángel, 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 el á Venetra, 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 venetra. Yo quiero que tú te lo imagines como el extra. Yo quiero que tú te lo imagines como el extra. Tanto tu pasión en la habitación. En que busquen esa unión que te levanta, que te levanta y te juega. O cuando el extra, o cuando el camino, o cuando el extravide. Si entra rey de gloria, venetra rey de gloria. Venetra, 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 venetra. Mira, se prendió la baterita, hay problema. Se prendió la baterita, ¿qué vamos a hacer esta hora? Yo quiero que tú toques tu alba, Barzana. Yo quiero que tú toques tu alba en esta noche. Si tu alba es danzar, yo quiero que tú empieces a danzar. Si tu danza es atacar, yo quiero que tú empieces a tocar. Si tu alba es cantar, yo quiero que tú empieces a cantar. Si tu alba es adorar, yo quiero que tú empieces a adorar. Si tu alba, mira, es decirle al hermano, tú no te vas a ir vacía. Mira si te prendes, sacúdelo y dile, tú no te vas a ir vacía, ¿oíste? Tú no te vas a ir igual. Mira, si tu danza es prendete, prendete en esta noche. Así tu alba toca, yo quiero que tú toques en esta noche. Yo quiero que tú toques hasta que el endemoniado, Saúl, este demonio tenga que soltar los cuerpos. Hasta que los que están aquí, que están dentro de mi pintado, hasta que los que no cuantó esta unción, yo cuantó esta unción, yo cuantó esta unción. No, 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 no. Ya yo voy a entregar, güey. Yo voy a entregar. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres candela y si tú quieres unción, arrebátala. Porque así yo busco, tú también buscas. Mira, aunque crean enemigos que ya no hay, hay. Aunque muchos se confabularon, todavía hay gente que no están confabulando con la siniestra. Aunque muchos están en cárceles espirituales, ¿sabes qué? Aquí hay gente que le dice, diablo, a mí no me vas a entrar tú en esa cárcel. Y si yo entro, entro por voluntad de Dios. No es por voluntad de demonio. Hay mucha gente que está en la cárcel porque ellos entraron. Y lo demonio le puso el cacao y le dijo, tú no vas a salir de esa cárcel. Y en esa hora que un amigo ha decidido, hay una llave. Para que tú me matome la decisión de su hijo. Mira, diablo, yo no voy a morir en esa lauda. Mira, diablo, yo no voy a morir en esa cárcel. Mira, diablo, yo muero como valiente. Yo muero como valiente. Yo muero como valiente, yo muero como fórmula. ¡Luzo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Muchos cobaldos en este tiempo. Por eso sería difícil adorar y levantar su mano, Yareli. Por eso vienen a los fuertes y todos los ven con ese espíritu de momia. Que no dice mi gloria, Dios, aleluya. Y si supones que tú tienes el espíritu santo, es de invitar a adorar y a la adorre. ¿Te digo por qué? Porque él busca a tales adoradores que le adoren el espíritu de la verdad. Para adorarlo hay que tener el espíritu santo. Por eso hay gente que se queda como satanita, como dice Benza. Aunque nadie lo mueve. Mira, que tú no te quieras mover si tú eres marcado. Dios, vamos a tener que traer y hacer algo contigo. Pero tú tienes que entender que tú en esa fiesta, tú no lo vas a recibir con ese bloqueo. O con esa aflicción que tú tienes, tú te armas de guerra, te armas de valor. Y decides volver a la policía que un día Dios te puso. Entonces tú vas a seguir encargado. Sal del tanque, ¿oíste? Sal del tanque, ¿oíste? Sal del tanque, ya yo voy a dejar avisar que está por ahí, ¿sabes? Ella es que continúe con este play, ¿no? Levanta tu mano y sigue en play, ¿no? Porque si hay algo que al enemigo le molesta. Es cuando la gente se llena de valor. Y se sacude el polvo. Y se sacude el polvo. Hacia así. Y empecé a usar el móvil y le dije, mira, ¿qué es lo que te pasa, diablo? Y esta monotonía que me tocó a mí, a mí no me va a tocar. Dile, si tú quieres que mi vida sea la otra. Pero esta que está aquí está llena, todavía rebosada de la gloria. De la opción y de la presencia. Vamos a buscar, vamos a llenarnos. Hasta que el Espíritu Santo diga, el plan es con ella, el propósito es con ella. Y aunque no quiera, igual a la buena o igual a la mala es contigo. Y aunque no quiera nada con lo de Dios, es así que Dios te quiere. Dale un aplauso a tu señoría, a personas que persiguen por este lugar. Dáselo comida, dáselo fuerte. Dáselo fuerte, sin anemia, fuerte, fuerte. ¡Fuerte! Nuestra hermana Huerta y por este lugar.